Esa unión que estableció Dios no la separe el hombre. La boda civil es un requisito para la boda religiosa. Puede ser el mismo día, puede ser previo. Una cosa bonita de las bodas evangélicas es que, por lo general, se están haciendo con los pastores de la iglesia a la que ambos o uno de la pareja asiste. Entonces, hay una cercanía y un conocimiento mucho más personal con la pareja. Es tu boda. No es la boda del pueblo. La norma general es que tienen que estar bautizados. También es necesario aclararlo hoy en día, que estamos hablando de bodas mixtas dentro de iglesias cristianas. ¿Qué quiere decir? Los católicos son católicos, pero son cristianos. Los evangélicos somos cristianos. Los protestantes son cristianos. Tu boda no es el momento de contarle al mundo tu pasado. Es el momento de iniciar tu nueva vida matrimonial. Pero a veces los nervios nos hacen olvidarnos cosas tan sencillas. En una boda, que estaban tan nerviosos los novios que se olvidaron llevar sus aros. Es lo que 10 años después, 20 años después, te vas a acordar. Es ese momento especial en el que fuiste delante de Dios a unir tu relación con tu pareja en matrimonio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Hablemos de Bodas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contenta de tener con nosotros al pastor Jonathan Asbun. Por favor, comparte un poquito de ti con todos. Gracias. Sí, es una alegría y una enorme bendición estar aquí, compartir en este hermoso podcast una excelente iniciativa. Soy pastor de la iglesia Génesis Cochabamba, aquí en Cochabamba, Bolivia. Felizmente casado con mi esposa Cara. Ya 13 años de matrimonio, enamorados 14 años. Estuvimos comprometidos un año antes de casarnos. Tenemos dos hermosos hijos, Isaacito de 7 años y mi Lucas de 5 años. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir el día de hoy contigo un poquito acerca de lo que son las bodas evangélicas, las bodas cristianas. Así que gracias, gracias por esta invitación. Coméntame un poquito, Jonathan, ¿qué es una boda cristiana? Yo creo que esa es la pregunta fundamental para empezar, es ¿qué es la boda cristiana? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y básicamente, en esencia, la boda cristiana es la unión de la pareja delante de Dios. Es la bendición que le da Dios a través de la iglesia, a través de los oficios de la iglesia, a esta pareja. Entonces, algo que yo les digo siempre a las parejas que se van a casar o que buscan casarse en la iglesia, es que tienen que entender que lo que se está haciendo es una entrega del resto de su vida delante de Dios. Entonces, ambos tienen que tener ese acuerdo de fe. Porque si ambos no están en acuerdo delante de Dios, yo les digo, estaríamos haciendo una pantomima. ¿Cómo yo le puedo entregar mi vida a alguien o pedirle mi bendición a alguien en quien no creo o con quien no comparto? Entonces, una boda cristiana es la unión de esta pareja delante de Dios, pidiéndole su bendición para esta unión por el resto de sus vidas. Y está fundamentado principalmente en el inicio de la creación del ser humano, cuando Dios crea a Adán y Eva, al hombre y mujer. Y en el capítulo 2 de Génesis encontramos que dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde el principio Dios diseñó al hombre y la mujer para que encuentren a su pareja y juntos se unan por el resto de sus vidas. Y esa unión, dice Jesús más adelante en Mateo 19, citando el mismo pasaje de Génesis, esa unión que estableció Dios no la separe el hombre. Entonces, eso es básicamente un poquito lo que es la boda cristiana en esencia. Y comentame un poco sobre la iglesia cristiana, porque tengo entendido y he podido ser partícipe también de bodas cristianas evangélicas que tienen ciertas diferencias entre sí, dependiendo la iglesia a la que asistan los novios. Sácame un poquito de duda y comentanos, por favor, ¿de qué tratan estas diferencias o por qué se dan también? Claro que sí. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica más propiamente, es como una gran familia en la que hay una diversidad de miembros, ¿verdad? Tal vez una diferencia con la iglesia católica. La iglesia católica también es muy diversa, no es que es monolítica, pero tiene ciertas pautas litúrgicas establecidas. Todos seguimos la misma liturgia. En cambio, la iglesia evangélica es un poquito más ecléctica, es un poquito más personalizada y diferente de acuerdo a diversas tradiciones. Por ejemplo, se separa mucho lo que es la tradición protestante de lo que es la tradición evangélica. No lo vamos a hacer en un curso de Historia y Teología, pero básicamente como protestantes se entienden las iglesias más antiguas, más tradicionales que formaron parte, si quieres, de la reforma original. Y entonces ellos se parecen mucho más a la iglesia católica en algunas cosas, en su liturgia, en su manera de ser, en sus tradiciones. Y en las iglesias evangélicas también tenemos diferentes tradiciones, como la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia no denominacional, las iglesias bautistas, y cada una tiene sus propias tradiciones que varían un poquito de la una a la otra. Entonces, es muy importante con el tema que estamos hablando de las bodas, que cuando tú eres parte de una iglesia y te quieres casar, entiendas dentro de qué tradición te estás casando, dentro de qué familia de iglesias, porque de acuerdo a eso, la boda va a tener una sazón específica. Si no lo sabes, es bueno que te acerques a tu pastor y le preguntes, pastor, ¿de qué tipo de iglesia somos? ¿De qué familia evangélica somos? Somos la misma iglesia, tenemos el mismo Señor, el mismo Jesucristo, la misma fe, pero tenemos ciertas diferencias en la manera de practicar y vivir nuestra fe, y eso se refleja también en la boda. Ese es un gran punto porque hay diferencias, ¿no? De pronto en una ceremonia hay más rituales, y en otra ceremonia hay como más alabanzas, en algunas bodas he visto que inclusive se puede llegar a bailar, y en otras como que tampoco no. También hace mucho depende el estilo de vida, como dices, ¿no? Que quiere tener la pareja y las familias en general. ¿Cuáles son los requisitos para casarse por la iglesia cristiana? Excelente. Van a haber ciertos requisitos, digamos así, universales, que todas las iglesias cristianas, sea cual sea la tradición, van a pedir, y algunos que van a variar de iglesia a iglesia, ¿verdad? Como mencionábamos al principio en el fundamento del matrimonio, es que uno de los requisitos fundamentales es que ambos sean creyentes, ambos sean creyentes en la fe cristiana, es decir, que ambos hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que acepten que Cristo es quien dijo ser, es decir, Dios Hijo hecho hombre, nació de María Virgen, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, vive para siempre y regresará en gloria, y envió a su Espíritu Santo para darnos salvación. El evangelio más básico, ser creyentes ambos. Ese es un requisito universal. Ahora, dependiendo la iglesia, vas a tener ciertas pequeñas variaciones, y esto es lo que tienes que hablar con tu pastor. Algunas iglesias van a decir, por ejemplo, uno puede ser evangélico y el otro puede ser católico, siempre y cuando tengan la fe en Cristo, los podemos casar. Otra iglesia va a decir, no, no podemos casarnos en diferencia de fe, a pesar de que el católico es cristiano, el evangélico también, pero decimos, somos dos familias cristianas distintas. Y algunas iglesias van a ser aún más radicales, y van a decir, solo los podemos casar dentro de esta iglesia. Es decir, si digamos, tú eres de una iglesia y tu pareja es de la otra, les van a pedir que decidan primero ser parte de una sola iglesia. Entonces, varía un poquito, tienes que hablarlo con tu pastor, pero un requisito universal es la fe en Jesucristo. Un segundo requisito, que creo que es obvio y evidente, pero es necesario, es que ambos sean solteros. No, es necesario. ¿Por qué? Porque sucede en el mundo de hoy, la verdad es que mucha gente se ha casado de joven, se casó en la universidad, y luego se separó de ese matrimonio y lo dio por terminado. Y pasaron 10, 15 años, se encontró a otra persona, se fue, se quiso casar y que se enteró que no se había divorciado. Y seguía casada. Entonces, puede parecer tan chistoso una cosa tan, ¿por qué se van por ese lado? Pero sucede, te cuento. Entonces, es necesario que ambas personas sean legalmente solteras. Tienen que ser legalmente solteras. Ahora, es necesario para eso el matrimonio civil. El matrimonio civil es lo que acredita ante la ley, y la boda cristiana no acredita ante la ley, acredita ante Dios y la sociedad. La boda civil es un requisito para la boda religiosa. Puede ser el mismo día, puede ser previo, pero tiene que haber un estatuto civil para que la boda se pueda ejecutar. Ah, ya. Es decir, si, por ejemplo, una pareja se quiere casar por la iglesia cristiana, pero no se está casando por lo civil, entonces, como que hay un límite, digamos. Seguramente puede haber algún pastor que esté en desacuerdo, pero te puedo decir, por la experiencia mía, personal, y las conversaciones con todos los pastores que conozco, un requisito para la boda cristiana, o le llamemos boda religiosa, si quieres ser más tradicional, es que haya la boda civil. Como te digo, puede ser el mismo día. Ahora es un lío agendar las bodas civiles. Alguna vez me ha pasado con una pareja que tenía fecha de boda, y me dice, mira, el notario nos ha movido para el lunes o martes la boda civil, ¿me puedo casar? Mira, sí puedes, porque el hecho es que ya está esa boda civil, pero son personas que conoces personalmente. Pero si alguien me dice, no, me voy a casar por lo civil de aquí a dos meses, no se puede, no se puede, porque la boda civil le da la legalidad, la validez al matrimonio. Entonces, nuevamente la fe de ambos, ser solteros, la boda civil es muy, muy importante. Y un detalle también para finalizar, que también es necesario hablarlo con tu pastor. Pastor, hay iglesias que van a casar a alguien divorciado, y hay iglesias que no. Entonces, eso es bueno que lo hables con tu pastor, y lo entiendas. No entiendas, pastor, por qué sí o por qué no. Porque sería triste, es difícil que tú seas parte de una iglesia, nunca hayas preguntado, y resulta que tú o tu pareja estaban divorciados, te quieres casar, y ahora la iglesia te dice no. No es el caso nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay casos en iglesias que dentro de su declaración de fe es así. Es bueno por eso que hables con tu pastor. La iglesia católica tampoco casa por los religiosos personas divorciadas, ¿no? Entonces, hay iglesias evangélicas que sí lo hacemos bajo ciertos requisitos y normativas muy específicos. Sí, sí. Sí, y te cuento que de hecho también, o sea, como un toquecito, creo que las bodas católicas también sí, pero es difícil, ¿no? O sea, como que tiene que haber una formalidad siempre y ciertos requisitos para volver a casarlos, y yo creo que es muy parecido también a las bodas cristianas evangélicas, porque es algo muy importante la bendición de Dios, ¿no? Para los novios, y como dices, como dijiste al principio, es lo que Dios ha unido que nadie los separe. Entonces, revertir esa situación también es complejo, ¿no? Y claro que no es que no se pueda, yo creo, revertirla, pero debe haber también sus parámetros. Ambos en la iglesia católica como en la evangélica, hay causales válidos para la disolución de un matrimonio. Entonces, siempre hay situaciones, ¿no? En las que se puede disolver un matrimonio, situaciones en las que no. Entonces, cada vida es un mundo, y es necesario hablarlo personalmente con tu pastor, pero es bueno entender esto y tenerlo en mente antes de querer encarar una boda, decir, hablaré con mi pastor y le preguntaré qué creemos en esta iglesia en particular sobre este punto, ¿verdad? Y tal vez otro requisito que es necesario y es importante son los prematrimoniales, que también varían mucho de iglesia a iglesia, cuánto tiempo duran, cuál es la dinámica, hay iglesias que lo hacen en grupos, ¿verdad? Tres, cuatro parejas juntos, hay otros que lo hacen personalizado, depende del tamaño de la iglesia, depende de muchas cosas, pero siempre hay una preparación prematrimonial justamente para hablar este tipo de cosas y preparar a la pareja antes de la boda y preparar a la pareja para lo que va a ser la vida después de la boda. Tal vez una cosa bonita y particular de la iglesia evangélica es que la mayoría de los pastores que te van a casar son casados, entonces te pueden dar una experiencia no solo bíblica, teológica tan importante y fundamental, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios, pero también una experiencia vivencial, entonces es bonito casar lo que la palabra de Dios nos enseña con cómo se vive eso en la práctica, ¿verdad? Ese es un plus muy importante. Eso es cierto, eso es cierto, la mayoría de las bodas en las que he podido asistir cristianas siempre es una pareja, ¿no? Siempre, generalmente es el pastor con su esposa quienes hacen la bendición y casan a la pareja. Y comentame sobre el tema, ¿cómo se ha, antes, sobre los requisitos, ¿es necesario estar bautizado para poder casarse? Ya, esta es una excelente pregunta que también va a variar un poquito de iglesia a iglesia. La norma general, o sea, la norma general hay que asumir que sí, ¿no? Que casi todas las iglesias van a pedir que ambos estén bautizados, pero van a haber iglesias, van a haber situaciones particulares en las que se va a permitir que alguien se pueda casar sin haberse bautizado, habiendo aceptado la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que son mucho más enfáticas en la necesidad del bautismo en agua y otras que no. Todas las iglesias cristianas practicamos el bautismo en agua, pero algunas son más enfáticas en eso y otras no tan enfáticas en eso. Entonces, es mejor que asumas que sí, pero puede darse el caso que hay algunas iglesias que van a decir, ok, si eres parte, si has aceptado la fe, entonces te puedes casar sin haber pasado por el bautismo en agua. Pero esa no es la norma, es la excepción, ¿verdad? Claro, sí, hay casos y casos, pero lo recomendable es que estén bautizados. Lo recomendable, lo importante es que estén bautizados. Lo que se busque, como te digo, la norma general es que tienen que estar bautizados, ¿no ve? Pero, como te digo, en todas las situaciones es bueno que le hables también particularmente a tu pastor al respecto de eso, y que también entiendas que como las bodas son bastante personalizadas, entonces puede haber cierta latitud para poder conversar. Te doy un ejemplo concreto, hay ciertas iglesias que hacen los bautismos en épocas, fechas específicas del año, tienen tres fechas de bautizo, entonces todos se bautizan, ¿verdad? Y, ¿qué sé yo? Tu matrimonio cae en medio de esas fechas, ¿y ahora qué hago? Bueno, algún pastor te va a decir, bueno, vamos y te bautizas en la tina, pero otro te va a decir, por decir un ejemplo, no, vamos al río o lo que sea, pero otro te va a decir, mira, esta es nuestra fecha de bautizo, entonces, por ejemplo, ya te voy a anotar, te vas a bautizar a esta fecha, pero te voy a casar con este compromiso delante de Dios, de que en la fecha de bautizo te vas a bautizar. Son ejemplos concretos, pero sí, nuevamente, háblalo con tu pastor, pero toma en cuenta que la norma general es que debe estar bautizada en la fe. Buenísimo. Coméntame un poco sobre la planificación de la boda, ¿cómo se estructura una boda cristiana? Perfecto. Aquí es eso donde entramos un terreno un poco más, porque realmente es como una avenida, como la iglesia evangélica es una iglesia, como decimos, más ecléctica, no es tan litúrgica como la iglesia católica, va a variar mucho de una iglesia a la otra. A una iglesia es dentro de la misma denominación, que es una denominación, es una agrupación de iglesias evangélicas, verdad, que están legalmente, formalmente unidas, y de un pastor a otro dentro de la misma denominación puede haber variaciones, pero algunas cosas que sí o sí vas a encontrar en toda boda cristiana es, por ejemplo, siempre vamos a tener el elemento de los anillos, los aros, la entrega de aros, siempre vamos a tener el elemento de la bendición, la lectura bíblica, obviamente el ingreso de la novia, el ingreso del novio. Pero tal vez me voy a ir un poco tan más que a la planificación, a qué es lo que tienes que preguntarles a tus pastores, porque mucho de lo que vemos en la tele, lo que vemos en la tradición, es donde entra el roce con las bodas evangélicas, y es bueno que hagas preguntas, por ejemplo, acerca de la entrega de votos, o el intercambio de votos en la pareja, ¿no? ¿Por qué? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en la iglesia nos encanta y les pedimos a los novios que escriban sus propios votos, no es una necesidad, ha habido un novio que dice, una novia que preferimos no escribir y hacer los votos tradicionales, no hay ningún problema, pero pregunta en tu iglesia a tu pastor, pastor, ¿puedo escribir mis votos o vamos a hacer los tradicionales? Otra cosa importante, el tema de padrinos, hay iglesias evangélicas que permiten y aceptan los padrinos de boda, hay iglesias que dicen, no, en los evangélicos no hay apadrinaje, ¿verdad? Entonces, es un punto que es necesario conversarlo con tu pastor. En el caso de que sí, tal vez brevemente entender que es un padrino evangélico, en una boda evangélica, un padrino es principalmente una pareja casada, con más trayectoria, con un matrimonio sólido, creyente en la fe, cristianos igual, que están ahí para aconsejarte, acompañarte, animarte y cuidar tu matrimonio desde la solidez del suyo. Pero tienen que ser cristianos, ¿por qué? Porque un elemento fundamental de la boda cristiana es la fe. Entonces, aquella persona que va a ser tu padrino y madrina, tienen que compartir tu fe, sino que te van a aconsejar si están caminando por dos caminos distintos. Un par de detalles más que es importante preguntar es el ramo de flores. No, si puedes entrar con el ramo, yo no conozco, nunca he escuchado una boda cristiana en la que no se acepte el ingreso del ramo, pero el lanzamiento del ramo, hay bodas que lo permiten y bodas que no. Y es bueno que preguntes en tu iglesia, pastor, qué opinan sobre el lanzar el ramo, ¿no? Y por curiosidad, ¿por qué no se lanzaría el ramo? Es una muy buena pregunta. Mira, hay algunas tradiciones evangélicas, no es el caso nuestro, pero hay unas tradiciones evangélicas que prohíben absolutamente todo lo que pueda estar relacionado con el azar, con la suerte, de cualquier manera. Entonces, nuevamente, como en todo, tienen los más estrictos y los menos estrictos, ¿verdad? Si me preguntas a mi pastor, ¿puedo ir a apostar en un casino? Entonces, obviamente tiene sus dificultades, porque no, o sea, no tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero el lanzar el ramo de flores es una cuestión mucho más simbólica, alegre, ¿no? Tradicional. Tradicional. Entonces, hay cierta libertad, pero hay iglesias que van a ser radicales y van a decir no. Todo lo que tiene que ver con azar, todo lo que tiene que ver con suerte, con tradición, entonces eso no entra dentro de nuestra fe. ¿No? Ajá. Ah, ya, buenísimo. Eso es algo muy nuevo para mí. La verdad es que no me ha tocado, por suerte. Sí, sí, sí. Si bien, a veces no hacen como este show, obviamente, en las bodas cristianas, de bailarse lo sexy al novio antes de lanzar el bouquet, ¿no? Exacto. De pronto hacen de diferentes maneras, por ejemplo, agarran y hacen con hilos alrededor, o en una caja de cristal, y a ver a quién le toca la llave, ¿no? Pueden modificar. Hay una serie de tradiciones, sí. Ajá. Sí, comentame, las bodas, la ceremonia en sí, ¿se puede modificar si una pareja quiere, digamos, tocar un poquito más un tema u otro? Claro que sí. Una cosa bonita de las bodas evangélicas es que, por lo general, se están haciendo con los pastores de la iglesia a la que ambos o uno de la pareja asiste. Entonces, hay una cercana y hay un conocimiento mucho más personal con la pareja. Y en ese sentido, sí hay mucho espacio para poder definir ciertos detalles dentro de la boda, ¿no? Entonces, hay tal vez mucha más amplitud porque no hay una liturgia estrictamente definida. Ahora, en el lado protestante, ¿no? Por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, que son más tradicionales, son más protestantes que evangélicas, sí tienen una liturgia definida. Pero en el mundo evangélico, que es el que normalmente nosotros pensamos cuando hablamos de boda cristiana, realmente hay mucho más espacio para poder personalizar cosas dentro de la boda, ¿no? Y algo que hay que tomar en cuenta durante el protocolo de la ceremonia es justamente lo que mencionabas, los votos de los novios. Es algo que personalmente me encantan, ¿no? Me encanta que los novios tengan sus votos personalizados y que de pronto en la iglesia católica no se puede, ¿no? Es algo limitado, pero siempre, bueno, hasta ahora he visto que hay los votos personalizados de los novios en una iglesia o en una ceremonia cristiana. Exacto. Sí, normalmente se pide, se busca que los novios puedan personalizar sus votos, algo muy lindo de la boda cristiana. Mira, básicamente es una, así a grosso modo, una boda cristiana muy, muy, muy sencillita. Tenemos obviamente el ingreso y el ingreso se personaliza. Hay bodas que son con damas y pajes, hay bodas que no, hay bodas que entran con padrinos, bodas que no, pero tiene que ser el ingreso, la oración inicial. Normalmente tenemos unas palabras especiales a cargo del pastor, del ministro que está oficiando la boda. Normalmente son mucho más personales porque conoce a la pareja de manera personal. Se tiene una lectura bíblica, puede variar de acuerdo al pastor, si qué tan largo o corta va a ser. Hay pastores que les gusta predicar más, otros que menos. Luego tenemos, normalmente se les pide a los novios que en algún momento durante la boda hagan una confesión de fe, no una confesión de pecado, confesión no suena a veces a algo malo, sino una declaración de fe. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo y le estoy entregando mi vida y mi matrimonio al Señor Jesucristo. Es una declaración, una profesión de su fe. Y tenemos el intercambio de votos, el intercambio de aros, de anillos, ¿verdad? Y depende de la boda tenemos un acto simbólico. Hay iglesias que lo permiten y otras que no. En el caso nuestro, por ejemplo, es algo que siempre hacemos con los novios y les pedimos que escojan un acto que yo soy bien claro que es un acto simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Es un momento especial entre ellos que no es que tiene un elemento místico, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene un componente espiritual. Pero no es que ese acto en sí hace algo mágico, ¿verdad? Es simplemente un momento emotivo, un momento de reflexión de su unión. Y cosas bonitas que escogen, por ejemplo, son como las velitas. Dos velas chicas y una grande. Y lo que hacen es que cada uno tiene sus dos velitas y prenden una vela que simboliza sus dos vidas separadas, su nueva vida. Hay otra que son las arenas. Por ejemplo, son arenas de distintos colores y algo lindo que hacen son tres colores que representan la unión de ellos y Dios en su matrimonio. ¿Verdad? Y hay una serie, una que me tocó últimamente y se ha puesto de moda, por ejemplo, las bodas que me han tocado, es una plantita. Ponen como un bonsai y cada uno riega y hay un tercer vasito que es como el Espíritu Santo y ellos van a regar esa unión que va a crecer por el resto de sus vidas. Me encantan. Las plantitas de las que más me llaman la atención y me tocan el corazón porque es una plantita viva, están alimentando una plantita viva, es vida, y la van a hacer crecer porque ese es el objetivo, tenerla en casa y hacerla crecer y siempre tener el símbolo de su familia creciendo en su casa. Es súper lindo también. Tal vez un pequeño detalle más para algo que yo siempre les recomiendo a los novios y algunos lo hacen y queda muy bonito, es que escriban sus votos en el mismo papel, en el mismo estilo que su invitación. ¿Sabes por qué? Porque después algo que hicimos con mi esposa, lo hizo mi hermana y otros novios, nos guardamos una invitación y nuestros votos y es el mismo estilo de la boda y los haces enmarcar y los cuelgas en tu cuarto o en algún lugar emotivo y están siempre delante de ti el recuerdo de tu boda y tu voto, ¿no? Sí. Lo que dijiste el día de tu matrimonio. Es bonito. Coméntame, ¿es necesario que la pareja se case en la iglesia? Sí o sí, ¿se puede casar en algún lugar abierto? ¿Hay límites para la ubicación? Por lo general en las bodas cristianas la pareja no se casa en la iglesia, no escoge algún lugar. Hay tantos lugares bonitos ahora donde casarse, ¿no? Desde fincas, haciendas, centros de eventos, todo tipo de lugares. Entonces, no hay ningún tipo de restricción al respecto. También están disponibles las iglesias. Tienes que hablar con tus pastores y ver qué día, qué hora es conveniente, si tiene un costo, no tiene un costo, el tema del uso del salón, ¿verdad? Si tu iglesia se presta o no se presta para tener tu boda ahí. Entonces, no, realmente en ese asunto no hay ningún problema. Siempre cuando el lugar esté presto para una boda, ¿verdad? Y sea bonito, sí. ¿Y es necesario invitar a toda la congregación, es decir, a todos los asistentes de la iglesia a una boda? No, no es necesario, cada pareja escoge, como lo hace algunas personas, sobre todo de iglesias muy pequeñas, hay iglesias que están conformadas por familias muy cercanas, entonces a veces tienen esa presión de comunidad, digamos, de tener que invitar a toda la congregación, pero no es un requisito, no es una obligación, tengo que invitar a toda mi iglesia. La verdad es que no, sabemos que a veces el bolsillo y también a veces hay gente que quiere una boda más íntima y gente que quiere una boda más grande y bueno, depende de cada uno. Perfecto. Coméntame sobre los requisitos de la vestimenta de los novios. Ya. Bueno, básicamente la novia siempre se casa con el vestido blanco tradicional y el novio con un terno, un traje formal. La iglesia cristiana en general predica un poco lo que es la modestidad, no exagerada, pero ahora hay vestidos de novia que también son interesantes, son bastante reveladores para usar una palabra neutra, digamos así. Entonces, es bueno que tomes en cuenta que te estás casando delante de Dios y toda tu boda tiene que ser un testimonio de tu fe. Entonces, no hay un requisito, no es este modelo de vestido o este tipo de terno, pero sí el clásico vestido blanco, el clásico terno y que sea coherente con tu fe, ¿verdad? Que sea, no quiero decir tradicional, clásico, largo, antiguo, no, no, para nada, puede ser moderno, bonito, super, pero que entre dentro ese concepto de modestidad que es lo que la iglesia cristiana tiene como un valor bíblico, ¿verdad? Y, bueno, alguna vez sí vi alguna restricción a una pareja de novios, ¿no? Que el pastor estaba limitando a que una novia se vista de blanco, le decía que se podía vestir de pronto un rosa pastel, algo suavito, pero blanco, blanco no, justamente porque la novia ya había tenido intimidad con su propia pareja, pero ya no podían casarse de blanco, ¿no? Comentame un poquito, esto es una restricción fija, ¿sí, no? ¿Cómo es la situación? Ya, esa es una excelente pregunta, ay, a veces esas preguntas a mí me, no, no la pregunten, sí, sino que, como pastores, como personas del Señor, como iglesia, estamos llamados a buscar que toda persona viva el ideal de su vida en el Señor, que es una vida de santidad y honor delante de Dios, pero eso también debe buscarse en el amor, en la humildad, en el cuidado, no en la, en el castigo, ¿entiendes? No en la vergüenza, me encanta un pasaje en el libro de Galatas que Pablo escribe, dice, si ustedes encuentran a su hermano en pecado, ustedes que son espirituales, restaúrenlo humildemente, pero tengan cuidado, no sé que ustedes también caigan, entonces el espíritu de lidiar con el pecado en la iglesia, sé que es una pequeña introducción, voy a, pero el espíritu lidiar con el pecado en la iglesia no debe ser un espíritu acusatorio, debe ser un espíritu de restauración en humildad, entonces, ¿a qué me voy con eso? ¿de dónde viene esto? Y esta es una tradición que era también católica, por si acaso, antes la iglesia católica no permitía que una mujer no virgen se case de blanco, ¿no? Algunas iglesias incluso que después empezaron a permitir el recasamiento por viudés, por ejemplo, alguien era viuda, se podía volver a casar, pero como ya eran segundas nubcias no podía ser de blanco, tenía que ser de otro color y hacía referencia que el blanco es pureza y lo demás son matrimonios pero ya no en el contexto, en el pensamiento de pureza y se asociaba pureza con virginidad, ¿verdad? Entonces, de ahí se ha mantenido esa tradición en algunas iglesias que dicen, no, si tú has tenido relaciones sexuales anteriores o si son segundas nubcias no te puedes casar de blanco, te tienes que casar de otro color. No es una regla general, es una tradición que algunas iglesias sostienen y es algo que es bueno que con mucha prudencia también lo converse cada uno con su pastor, pero más bien yo diría que hoy muchas iglesias van a decir, mira, no, o sea, tu boda no es el momento de contarle al mundo tu pasado, es el momento de iniciar tu nueva vida matrimonial, ¿me entiendes? entonces estás restaurando tu vida delante de Dios en alinearte con lo que Él manda para la pareja que es la vida en matrimonio. Entonces, no es una regla general y de hecho es algo que si me preguntas a mí, mi criterio personal es algo que no se debería hacer porque nuevamente lo que estás haciendo es castigando a la novia en su boda por algo que no puedes solucionar. No es que ella puede volver atrás y tomar otra decisión ¿y por qué la castigas a ella y no a Él? Entonces, ¿el que se casa de rosado? No sé, no sé si me entiendes. Entonces, no puedes castigar a alguien por algo que no puedes solucionar. Lo que tienes que hacer es dirigir, como decía ese versículo en Gálatas, a que sean espiritualmente restaurados en humildad. ¿Qué quiere decir? El matrimonio es pues la restauración del pecado sexual en el sentido de que en el matrimonio se están uniendo para alinear su vida delante de Dios. Ahora, en casos de segundas nupcias, algunas novias incluso escogen y dicen, mira, esta vez no me voy a casar de blanco porque ya es mi segunda boda, ¿verdad? Y lo amo y estoy feliz y me quiero casar, pero conocieron unas personas que enviudaron, por ejemplo, se volvieron a casar y ambos se acuerdan y dicen, no, no voy a casar de blanco porque estoy entrando en una relación en la madurez de mi vida porque ambos eran viudos, qué sé yo, pero no es una norma, ¿me entiendes? No es una regla, no es una imposición. Ahora, ¿hay iglesias que lo hacen? Sí, pero no es la regla general y personalmente nosotros en la iglesia no lo hacemos así. Ah, ya, buenísimo. Sí, entonces es como que no es tan cerrada la situación, ustedes tienen que hablar con su pastor yo creo que los pastores también son una guía para cualquier cosa íntima o que les da pena preguntarle a otra persona yo creo que ustedes tienen que tener también la confianza de poder preguntarle cualquier cosa a sus pastores para que les puedan guiar en todo este proceso, ¿no? Correcto, exactamente, sí. Y todo este proceso las bodas cristianas evangélicas tienen un costo específico ¿cómo es el protocolo? Ya, va a variar de iglesia a iglesia, ¿no? Hay iglesias posiblemente que tienen una cuota específica un costo específico este es el costo de oficiar la boda ¿verdad? Son muy pocas. En algunas otras te van a decir que escojas una ofrenda de amor o sea que no la pareja escoge y pone una ofrenda y dice ok, esto es lo que voy a ofrendar al pastor o al ministro que va a oficiar la boda y en muchas como en el caso nuestro por ejemplo no tienen ningún costo no cobramos absolutamente nada ni esperamos nada porque es un acto de servicio y de amor que hacemos hacia la pareja entonces no hay un estándar pero la norma general es que no tiene un costo fijo pero antes algo para preguntarle a tu pastor ah ya super porque igual hacer todo el movimiento la logística y todo o sea si es inversión también de los líderes de las iglesias ¿no? ahora pero como dices muchos lo hacen por amor si he visto muchos líderes así que son bien dedicados a su comunidad también hay de todo exacto un punto importante para aclarar ahí es que si por ejemplo si vas a usar el salón de la iglesia si va a tener algún tipo de costo porque incluye el uso de electricidad de agua de mantenimiento entonces no va a ser como un salón de eventos pero va a tener algún costo por el uso del salón ¿verdad? eso es importante como te digo la mayoría de los pastores no cobramos por una boda muchos piden una ofrenda o no piden simplemente se espera una ofrenda pero también tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio casi todas las bodas cristianas son de alguien de la comunidad ¿no? entonces como es de alguien de la comunidad entonces es como parte de tu familia espiritual entonces es un servicio de amor que se hace ahora si pides por ejemplo que el equipo de alabanza de la iglesia participe de la boda si tienes que tomar en cuenta toda la logística de mover aquello tal vez colaborarles con el transporte tal vez una ofrenda para los músicos pero es algo un poco más abierto ¿verdad? no es como contratar una banda digamos y cobramos tanto por dos horas de tocar no funciona tan específicamente así comentame sobre me gustaría tocar las bodas mixtas porque y si se ve mucho en nuestra en nuestra comunidad en nuestra ciudad que una bueno que las parejas se conocen y una persona puede ser católica y la otra evangélica entonces al momento de decidir que se van a casar también hay esos choques no solo de ellos sino también de sus familiares entonces si hemos visto por ahí que en las bodas católicas si se pueden casar en bodas mixtas como es en una ceremonia cristiana porque también hay casos en los que la pareja se quiere casar por ambas iglesias y se llegan a casar por ambas iglesias ¿no? ¿cómo sería la situación en este caso? ya bueno la norma general en las bodas cristianas es que ambos hayan aceptado la fe cristiana ¿no? por lo menos te doy el caso a alguien que uno es él es él es evangélico él es católico y él dice bueno yo yo sigo siendo católico y le dicen ok está bien pero tienes que aceptar porque el el marido según la palabra de Dios según la fe cristiana es la cabeza espiritual del hogar entonces dentro de la fe cristiana al casarse él tiene una responsabilidad espiritual en su hogar entonces él tiene que aceptar al menos la fe cristiana para ser cabeza espiritual de su hogar ¿me entiendes? ahora entendiendo eso de que ambos tienen que aceptar la fe cristiana y ese rol de cabeza espiritual de su hogar va a variar un poco de iglesia y iglesia por lo general la mayoría de las iglesias no van a aceptar bodas mixtas pero hay iglesias que sí con ciertos requisitos vuelvo a especificar por ejemplo en el caso nuestro si vamos a aceptar algunas bodas mixtas en el que uno de los dos es católico generalmente se ha dado que él es católico y ella es evangélica pero te vuelvo a decir da una previa charla con la pareja y entendiendo que él acepte ciertas condicionales de fe no solamente soy católico de navidad y semana santa sino que realmente practico mi fe cristiana y normalmente lo que sí les pedimos este es un punto interesante que tal vez no está en esta pregunta pero está alineado es que sí les pedimos que con la boda ellos acepten formar parte de la comunidad de fe de la iglesia ¿por qué? porque parte del proceso del matrimonio es también un acompañamiento posterior ¿verdad? una comunidad de ayuda de crecimiento mutuo una comunidad espiritual entonces les pedimos que sí ellos tengan el compromiso de ser parte de la iglesia entonces él puede técnicamente decir digamos así bueno yo sigo siendo católico y vamos a ir a algunas parejas vamos a ir primero a la bici y luego vamos a la iglesia evangélica por decirte una cosa y ya hay latitud hay espacio en cuanto a las bodas mixtas la mayoría de las iglesias no lo van a aceptar habemos algunos que sí dentro de ciertos con ciertos criterios ¿verdad? con ciertos criterios entendiendo eso del lado evangélico ¿verdad? cómo hacer una si ambos se quieren casar en la iglesia evangélica ahora también hay un espacio en la iglesia católica que ahora se ha dado en los que la iglesia católica acepta hacer la liturgia católica y permite que el ministro de la otra fe tenga un momento dentro de esa boda como una oración una bendición algo así y eso se permite mira la mayoría la mayoría de los pastores que conozco y personalmente no lo hacemos no porque no creamos que esa boda es válida es absolutamente válida sino simplemente porque si ellos están escogiendo casarse bajo la fe católica tienen que ser coherentes con la fe en la que se están casando y no hacerlo como una ensaladita ¿me entiendes? o sea me voy a casar católico pero para que el pastor o mi suegra no se sienta mal que el pastor haga una oración no te tienes que casar dentro de la fe de la tradición de la iglesia en la cual vas a pertenecer en la cual vas a tener tu comunión con Dios en la cual vas a crecer entonces hablando de bodas mixtas nuevamente la perspectiva de los novios la mayoría de las iglesias van a decir no algunas vamos a decir sí pero con requisitos pero hacer la ceremonia mixta es un poco más complejo normalmente la ceremonia es o A o B ¿verdad? sí un poco y lo último perdón pero también es necesario aclararlo hoy en día que estamos hablando bodas mixtas dentro de iglesias cristianas que quiere decir los católicos son católicos pero son cristianos los evangélicos somos cristianos los protestantes son cristianos ahora si quieres hablar de una boda mixta ya es por decir cualquier cosa budista y eres cristiano no la respuesta ahí sí es evidentemente no no se pueden hacer bodas mixtas interfe ¿no? ¿por qué? porque como hablábamos al principio de esta conversación la boda cristiana es una boda delante de Jesucristo delante de nuestro Dios entonces alguien que es budista lo respetamos lo amamos no tenemos nada contra el budista pero no le va a pedir a Cristo que bendiga su unión porque no cree en Cristo entonces ya no es una boda cristiana es una pantomima porque ya el ministro ya no está llevando a esta pareja delante de Dios está cumpliendo con la sociedad nada más claro entonces sí sí, sí en esa parte sí tienes razón porque yo he visto he visto muchas bodas mixtas inclusive entre judíos cristianos católicos cristianos o sea protestantes puede haber mucho tipo pero al final todos son cristianos ¿no? y creen en Cristo entonces generalmente no hay mucho problema claro que siempre es hablando con sus líderes con sus pastores con los líderes de su comunidad y se puede bueno nuevamente recalcando siempre hablen con el pastor o con el líder de su comunidad en este caso yo creo que también haciendo una pausa publicitaria pueden inscribirte ¿no? pueden hablarte las personas porque estás acá justamente para guiar a todas esas personas que quieren casarse por la iglesia evangélica y aprovechando denle like a este video compártanlo suscríbanse porque la información es valiosa ¿no? y nos esforzamos y trabajamos para que ustedes tengan el mejor día de su vida como ustedes lo quieran y lo quieran sentir en este caso con la bendición de Dios porque es algo muy bonito y tocando temas por ejemplo de foto y video que yo hago videos ¿no? ¿qué recomendarías en cuestión a fotos y a videos? ¿crees que hay en algún momento que nadie se puede mover o que hay algún momento más importante impredecible para las fotos y video? ¿cómo lo ves? esa es una excelente pregunta y viene mucho también de la capacidad de yo aprovecho la publicidad tienen que buscarlos para sus videos para las bodas ¿no? siempre busca alguien que sabe lo que está haciendo a veces por ahorrarnos un poquito por diferentes cosas pensamos que la foto y el video es algo no importante pero es lo que se te va a quedar al final es lo que se va a ir contigo y lo que vas a ver así que es algo que vale la pena invertir hay momentos que dentro de la fe cristiana son de mayor respeto digamos así el Señor y por lo general son por ejemplo las oraciones los momentos de oración en los que si se pide o se busca se espera que las personas estén en una actitud de reverencia delante de Dios eso aquí dice que todos tienen que estar como estatuas pero tal vez no es el mejor momento para correr y estar haciendo comunicándose ¿por qué? porque es el momento que realmente vamos en comunicación directa delante de Dios y lo tenemos que hacer con reverencia no en todo tiempo de oración fuera de eso pienso que no hay momentos en los que podemos decir que nadie se mueva que nadie se acerque que no hagan tomas yo diría lo contrario hay ciertos momentos en los que es importante que le recomiendes a tu fotógrafo a tu videógrafo que estos momentos los quiero por ejemplo el primer beso que no es el primer beso pero lo que se llama tradicionalmente el primer beso el primer beso de la pareja el primer beso de casados exacto que estén listos ahí que hables con el pastor por ejemplo y digas yo les paso a las parejas nos sentamos antes tenemos un esqueleto de la ceremonia de bodas y le digo esto puedes personalizar esto no que espacios hay para personalizar que espacios no y luego una vez que está personalizado según lo que hemos conversado yo se los mando toda la boda cosa que ellos puedan hablar con el local tanto como con sus fotógrafos o quienes sean para que ellos sepan en que momento tienen que prestar atención digamos así eso ayuda mucho no todos lo hacen pero me imagino que por ejemplo en tu profesión te ayuda mucho saber va a pasar esto luego va a pasar esto entonces ya puede estar pilas para agarrar los aros para agarrar el beso y es bonito y sería bueno tal vez a las parejas que se van a casar que les hablen a sus pastores y le digan pastor pasame la ceremonia como va a ser sabes por qué porque quiero tener todo listo otro detalle que a veces nos olvidamos que yo siempre les recomiendo por favor tengan listos más de un micrófono para la boda ¿por qué? porque va a estar hablando el pastor por ejemplo hay un momento en que van a dar los votos y es mucho más cómodo para los novios tener un micrófono ahí que están los estirando se hace se hace todo ¿verdad? pero normalmente los salones tienen equipo de sonidos es cuestión de que le digas ¿sabes qué? ponme dos micrófonos sí porque igual es incómodo estar pasando a ver hacer peripeces para pasar y después volver el micrófono o sea en cuestión de video por mí no hay problema porque yo tengo micrófonos ocultos con los novios ¿no? exacto pero muchas veces pasa que al no poder pasar ya ni modo ellos se dan sus votos pero nadie escucha y son tan emotivos y tan lindos los votos que yo he visto gente llorando ahí afuera porque están escuchando los votos ¿verdad? sí entonces sí es una buena recomendación que falla mucho en el momento de la ceremonia los micrófonos y el sonido ¿no? que estén listos ¿qué les una recomendación breve ¿qué les pido yo? normalmente les doy la ceremonia previa para que sepan qué va a pasar y tenemos los espacios de personalizar y lo que yo normalmente les digo a los novios es importante aunque tu pastor no te lo diga toma en cuenta esta va a ser la boda pero tú tienes que preocuparte de tenerlo todo listo a veces nos olvidamos por ejemplo ¿qué cosas? ten tu mesa tu altar lo que le vayas a llamar ya listo ¿y qué tienes que tener ahí? tienes que tener espacio un vasito de agua para el pastor o la persona que va a hablar el espacio para la biblia la ceremonia si tienes tu acto simbólico la plantita que hablamos las arenas tenla lista busca a alguien de confianza que te ame y que llegue temprano y te lo ponga y que lo tenga listo ¿verdad? los micrófonos tenlos listos el temita de los aros me ha pasado una anécdota en una boda que estaban tan nerviosos los novios que se olvidaron llevar sus aros se tuvieron que casar con unos aritos y después tuvieron sus aros hermosos pero a veces los nervios nos hacen olvidarnos cosas tan sencillas o alguien que se olvidó sus votos los nervios nos traicionan no estamos haciendo chiste de los novios sino que a veces los nervios nos traicionan ten gente cercana que te ama y dile mira esta es mi ceremonia compartí tu ceremonia con tus papás tus hermanos tus padrines no sé y diles ayúdame con esto ayúdame ten esto listo por favor porque ese día vas a estar tan nerviosa vas a estar tan nervioso que se te va a escapar se te va a escapar sí sí se va ha pasado más de una vez que olvidaron sus votos escritos y ya lo sacan de su celular están nerviosos transpirando uh lo bloquean sí no sin querer o no lo pueden leer bien no entonces es una recomendación importante también tener los votos escritos porque en el momento de a veces te olvidas de todo pero ya sabes lo que quieres decirle y ya está escrito ¿sabes qué hago yo para ayudarles a los novios? les digo mira si quieres normalmente la boda es sábado ¿verdad? si quieres el viernes déjamelo en la iglesia déjamelo en la oficina yo los llevo tus votos así no te doy yo los llevo tengo una carpeta que uso para bodas los tengo ahí en el momento de los votos yo se los entrego es una opción no yo lo voy a llevar no hay problema pero hay maneras de gente nuevamente que te ama que te quiere que está realmente involucrada en tu boda que te pueden ayudar con esos detallitos tan importantes la ceremonia de boda es muy importante sé que después de la celebración nos encanta es en lo que más nos enfocamos pero sabes que lo que después de años se va a quedar contigo es tu ceremonia número uno porque es la bendición delante de Dios y todo el jolgorio va a pasar pero ese momento de tu ceremonia es lo más emotivo es lo que 10 años después 20 años después te vas a acordar es ese momento especial en el que fuiste delante de Dios a unir tu relación con tu pareja en matrimonio eso es cierto fiestas pueden haber muchas pero una ceremonia cenas pueden haber muchas pero el momento de la ceremonia es importante y hay que tratarlo con pinzas no mejor si tienen un organizador o alguien que les pueda colaborar firme con todo y ya saben como les dice siempre hay gente que te ama mucho y que te va a ayudar con todo lo que necesitas y hablando de las fiestas comentame ¿qué onda con las fiestas en las bodas cristianas? esa es la pregunta del millón de dólares si se puede no se puede eso si va a variar muchísimo de iglesia a iglesia eso es algo que realmente tienes que hablar con tu pastor hay iglesias que van a prohibir el baile por completo no se puede bailar y es algo que en tu fe si es la iglesia la cual eres tienes que respetar hay otras iglesias que te van a decir si no hay problema puedes tener un momento de baile una fiesta después lo que si siempre se pide es que se cuide mucho ¿qué tipo de música vas a estar colocando? no estamos hablando de que ritmo de música sino es una boda cristiana y toda la boda no solo la ceremonia la pareja es una pareja delante de Dios te estás casando delante de Dios entonces no puede ser que media hora una hora estés delante de Dios y el resto de la tarde Dios se fue de la boda ¿verdad? entonces es importante que converses eso con tu pastora muchas iglesias permitimos que haya el baile la recepción después el bals un tiempo de baile de música de alegría no hay problema pero que lo hagas manteniendo ese testimonio de fe de quien eres es una boda cristiana ¿verdad? lo mismo con el brindis el brindis normalmente se acostumbra y no hay ningún problema el alcohol dentro de la boda es otra cosa que preguntan y si se pide por favor que no sea una borrachera tu boda ¿verdad? pero hay iglesias que prohíben el alcohol por completo otras que no habla con tu con tu pastor si se puede no se puede tener un vino en la mesa o alguna cosa así pero limítalo tal vez un detalle si me permites recordar a los novios es tu boda no es la boda del pueblo ¿en qué sentido? todos tienen ideas pero tú tienes es tu boda entonces si tus principios y valores son estos a veces viene el tío que le encanta farrear y no como en tu boda no me vas a dar tío es con mucho cariño respeto amor honra pero dile tío mira vamos a poner una botella de vino en la mesa y hazte alcanzar digamos así ¿no? ¿por qué? porque mi boda no se va a farrear porque es una boda cristiana ¿verdad? sí pasa mucho en las bodas cristianas y he visto o sea que igual no es que no haya fiesta no es que sea aburrido muchas veces hay música muy bonita eso sí en las bodas cristianas hay muy lindas músicas muy lindos grupos también a veces llevan por ejemplo maestros de ceremonia que hacen algún tipo de interacciones he visto también que hay bodas con fiesta sí pero nunca he visto que le pongan digamos a Bad Bunny ¿no? exactamente o sea que ya se vaya muy muy lejos de la situación pero sí hay de todo hay de todo es bien como decíamos varias veces durante la charla es un poco ecléctico es un poco variada porque la iglesia evangélica tiene muchas tradiciones muchas costumbres que varían mucho de una comunidad a la otra y por eso es bueno que ciertos detalles hables con tu pastor hemos tratado de dar algunas pautas generales y de tal vez dar algunos contrastes A y B para que sepas cuál es tu abanico de opciones digamos así ¿verdad? estoy rescatando entonces las ceremonias cristianas evangélicas siempre tienes que organizarlas antes o planificarlo con tu pastor con los líderes de tu iglesia por lo general he visto que ya parejas casadas son las que van a casarte ¿no? igual con los cursos premaritales son ellos quienes te van a guiar se puede personalizar hay un límite pero sí se puede personalizar a diferencia de otras ceremonias me encanta el punto de los votos es un gran punto a favor algo por lo que es lo que me emociona a veces de las bodas evangélicas que digo ah van a tener votos seguro van a tener votos ¿no? entonces hay muchas cosas bonitas igual hablen siempre con su pastor para poder despejarse de todas las dudas alguna vez me ha tocado una boda que solo se podía aplaudir y no se podía aplaudir muy rápido se podía aplaudir lento y tranquilamente ¿no? no recuerdo si era cristiana o era otro tipo de religión pero sí no se podía hacer más y se aplaudía suavito no se decía nada más ¿no? entonces ya como pareja ustedes tienen que ir y preguntar y también si gustan más información igual nuevamente pueden preguntarle a Jonathan ¿no? que para eso también está prestando acá para poder guiar a esas parejas que se quieren casar y ser bendecidos por la fe cristiana ¿no? ¿te gusta? ah una pregunta personal antes claro quiero preguntarte me comentabas que te habías casado ya hace 13 años 13 años 13 años wow igual por la iglesia cristiana por la iglesia cristiana sí y ya comentame si pudieras cambiar algo de ese día ¿qué cambiarías? uy sinceramente yo creo que fue un día un día hermoso nos casamos en Estados Unidos mi esposa es de allá yo creo que la ceremonia fue realmente perfecta el pastor era muy cercano a nosotros la iglesia era de película para algún otro día te cuento porque es una historia espectacular de cómo nos podíamos casar ahí tal vez el único detalle es que habiéndome casado en Estados Unidos yo es que del lado mío no había muchos amigos o familia me hubiera gustado tener un poco más de familia o amigos de mi lado ahora está muy de moda las bodas destino la nuestra no fue una boda destino fue una boda en la ciudad de mi esposa y fue hermosa y yo siempre digo la boda es de la novia el novio está ahí para pararse y decir acepto pero es una broma pero si me hubiera gustado tal vez poder tener un poquito más de tiempo un poquito más de espacio para haberle dado oportunidad a algunas personas cercanas mías a poder haber estado ese día ese es el único detalle que bonito quieres contarnos algo más tal vez o algún consejo alguna reflexión algún dato curioso me ha pasado en varias bodas que es muy común ahora que la familia es de alguna otra tradición puede ser católica o no creyente y la pareja son cristianos ella ella vuelve en una tradición cristiana y la pareja se llegó a la fe a través de esta relación y ahora ambos son cristianos entonces tienes el otro lado de la familia que está enojada y a veces se te acercan y te dan recomendaciones y te dicen cosas antes de la boda y ¿sabes que una anécdota muy bonita es que después de las bodas normalmente ese lado de la familia se acerca y te agradece que lindo gracias y se emocionan y una vez hasta algunos han venido después a conocerle no se han quedado no es que se han vuelto cristianos algunos sí gloria a Dios pero se acercan y dicen ay que lindo y la ves a la mamá llorando la que estaba enojada un rato antes porque la boda es muy emotiva y tal vez como una anécdota y consejo es eso nuevamente recuerden a la pareja es tu boda personalizala vivila disfrutala no sabes el impacto no sabes el impacto que puede tener en otras personas como anécdotas graciosas que te contaba alguna vez una vez que me pasó una chistosa es que yo siempre les recomiendo con los aros que es el niño de los aros no le hagan nudo porque llegado el momento de estamos tratando de hacer la entrega de aros y no hay como sacar el aro de la almohada y si pues tal cual con los nervios la persona no se quien es pero la persona que dio los aros al niño le hizo nudo ciego para que no se pierda para que no lo haga caer y ahora vamos a ver la entrega de aros y no había como sacar y no te guñas largas si no había como sacar el aro y viene una persona corriendo a buscar como cortar el aro y al final bueno deshicimos el nudo pero son detallitos que pasan que en ese momento son medio graciosos la misma gente está ahí sentada viendo como se va a hacer es clásico lo mencionaste que a veces se olvidan los votos con los nervios y están leyendo el celular o se apaga el celular y no saben pasar a mi celular con sus votos son cositas que suceden pero gracias a Dios mira sinceramente lo planificamos con tiempo lo planificamos bien como te digo yo siempre les mando la boda previamente por escrita cosa de que no haya no haya este tipo de imprevistos gracias a Dios funciona funciona bastante bien y yo creo que la más recomendación más bonita que hemos tenido hoy día es poder pedir un esquema de lo que va a ser la ceremonia para saber que vamos a necesitar a cuánta gente y a prepararnos porque preparados o no los nervios nos van a llegar pero si estamos preparados ya podemos tener un poquito más de control de que no pase algún accidente digamos y si eso no lo dejes a última hora tal vez una no es chistosa pero una anécdota de algo que sí pasó digamos es que una pareja que tenía la plantita puso dos jarritas de metal bonitas que se compran para regar la plantita no las probaron y no se dieron cuenta que no habían habían sido hechas para adorno no para agua ah la bacana entonces la llenaron de agua y de repente la mesa se empieza a inundar y no sabíamos de dónde llega el momento de regar las plantitas no había agua eso se subsana en un segundo pero fue un poco no porque la mesa se empieza a mover y empecé a mover mis cositas un poco al costado y porque chorreo porque eran adornitos no eran regaderitas entonces siempre ten ese detalle como te digo tú estás tan nervioso o nerviosa busca alguien que te quiera que te ayude que tome en cuenta esos detalles que tal vez tú no vas a poder dile vamos a regar las plantitas pónmelo un vasito una regaderita pero quedaste hueca el ensayo el ensayo de la boda que muchos que ahora se hace muchísimo con los organizadores que es días antes de la ceremonia hacemos una pre ceremonia ensayo con la familia todos para que los papás sepan en qué momento entrar las damas de las flores también y así entonces el día de la boda ya saben todos en qué momento para que todo todo pase tranquilo los ensayos de la boda también son buenos para ver todo y que también ver cuánto va a durar la ceremonia en qué momentos la luz de pronto nosotros vamos muchas veces a ensayos como foto y video porque vemos cómo va a estar la luz en qué hora dónde están las plantas dónde van a estar el pastor dónde van a estar los novios y todo eso entonces es algo muy bonito también los ensayos muchísimas gracias por estar acá de verdad te agradezco muchísimo por darnos toda esta información porque es información muy útil que muchas novias siempre lo tienen en mente porque lo primero que piensan es cómo me voy a casar y tienen ese sueño y tienen ese sueño de llegar a tener esa bendición de Dios en sus vidas en su pareja en su nueva familia entonces yo sé que muchas novias que están viendo esto van a poder tener ya más en claro las cosas entonces te agradezco de verdad muchísimo por estar acá por darnos tu tiempo por haber llegado de viaje y venirte directo a esta entrevista y espero que te podamos tener en una próxima para mí de verdad un gusto un placer y espero de verdad que sirva que les dé ideas que les dé claridad a las personas que se quieren casar y sigan adelante qué excelente qué hermosa iniciativa este blog yo creo que va a ser de mucha ayuda a tantas parejas que están como locos buscando de dónde entonces qué buena iniciativa muchísimas muchísimas gracias un gusto y ya saben denle like a este video suscríbanse compártanlo con esa persona que ya se está por casar y que necesita esta información para mantener los nervios para saber qué hacer y nos estamos viendo el próximo capítulo vean estos otros capítulos que van a salir por acá que son muy importantes déjenos sus preguntas para que podamos hacer una segunda parte de este video y nos vemos la próxima